La mayor preocupación de los allegados a la hermana Gloria Cecilia radica en las condiciones de salud y anímicas de la religiosa. Dándole gracias a Dios porque hemos orado mucho que tengamos un signo de la presencia de nuestra hermana viva y así lo ha sido. Nos dio mucho dolor, mucho dolor al verla y pedimos a Dios, como se lo estamos insistiendo, de que los captores, el Señor de verdad les mueva el corazón y nos entreguen a nuestra hermana incondicionalmente sana y salva. En el video entregado por los secuestradores se asegura que está retenida por realizar proselitismo religioso y llevar a las personas atendidas en la misión social a cambiar sus creencias. Nunca en 21 años nunca ha sucedido esto porque las personas allá son muy respetuosas y como religiosas respetamos mucho el ecumenismo, las diferentes religiones y allá no había distinción entre católico y musulmán porque las hermanas trabajan sin distinción de raza ni de religión. Por su parte, voceros de la conferencia episcopal informaron que hay cuatro países gestionando la liberación de la hermana Gloria Cecilia. Familiares y amigos de la religiosa esperan que las gestiones lleguen a buen término.